Esta obra se enmarca en un proceso de mejoras del tren de la costa que viene llevando adelante las OFCE, Trenes Argentinos Operaciones, con su gerente de línea, Iván Kildof, vecino de Tigre, junto con la DIF, una empresa que en este caso estoy representando. Es una inversión que se viene realizando en forma sistemática, pedido del gobierno nacional, de poner todo el transporte pasajero al servicio del pasajero. Digamos que los pasajeros puedan sentir en el ferrocarril un sistema confiable, un sistema que sale a horario y que llega a horario. Y lo más importante es que sea seguro. En el día de hoy están empezando a funcionar los ATS, los frenos automáticos. Nos da seguridad para que el traslado de los pasajeros sea de una forma segura y confiable. Se renovó el piso, se pintaron los techos, se cambió toda la iluminación y las instalaciones eléctricas de la misma. Se mejoraron los accesos y la cartelería del lugar. Es un proceso de renovación que se viene desarrollando en toda la traza. Desde Maipú, que también se encuentra renovando en este momento la estación de Maipú, y la estación Delta, que son las cabeceras, con una inversión superior a los 15 millones de pesos. También hoy ponemos en funcionamiento el ferrocamión para los trabajadores ferroviarios, como herramienta de trabajo que lleva más de tres años sin funcionar. Y es un orgullo para la gestión poner esta maquinaria en funcionamiento al servicio de trenes argentinos.